El Instituto de Vivienda de Medellín administrará los recursos del Ministerio de Vivienda y construirá las casas gratuitas del gobierno en Quibdó. Que sea Isbimed, la empresa que con esa institucionalidad reconocida y fortalecida avance en la administración de la construcción de esas 1.500 viviendas que se harán con recursos del gobierno nacional en Quibdó. En cuanto a Medellín, de las 10.500 viviendas aprobadas en este programa ya se entregaron las primeras 155 en el barrio La Cruz. El cronograma de Isbimed se apretará por cuenta del compromiso asumido con el gobierno para edificar las 1.500 en Chocó. Es un ejercicio de solidaridad, pero también es una muestra de la fortaleza institucionalidad de la institucionalidad de Medellín y de Isbimed. El contrato entre Isbimed y Ministerio de Vivienda se protocolizará la próxima semana.